No os paséis. Ángel, Miguel Ángel, viajamos ahora a Escocia, a St. Andrews, donde el pasado mes de julio tuvo lugar el abierto británico de golf. El campeón del prestigioso torneo fue el australiano de 28 años Cameron Smith. Curiosamente, este año todos los ganadores de los majors son menores de 30 años. Y aquí llega la pregunta. Buscamos un dato sobre el torneo. Díganos, ¿cuántas ediciones ha cumplido este 2022 el abierto británico de golf? Ángel sigue el golf. ¿Lo ha probado? Sí, he jugado un par de veces. No es lo mío, precisamente. ¿Y Miguel Ángel? Jugar no he jugado a minigolf como mucho. Creo que no soy... No tengo futuro. Tranquilos, que tenemos una experta. Tenemos a Pilar, afortunadamente, que nos trae la pista. Aquí está ya, en este sábado. Hola, Pilar. Bienvenida y adelante con la pista. Muchísimas gracias y feliz sábado a todos. El abierto británico de golf es, de entre los cuatro majors de este deporte, el torneo masculino más antiguo del mundo. El segundo, el abierto de Estados Unidos, ha cumplido 127 años. Gracias, Pilar. Ahí está ese dato importante. Tenemos la pista, Estados Unidos, el segundo. Y, repito, ¿cuántas ediciones ha cumplido este 2022 el abierto británico de golf? Adelante, a escribir simultáneamente en los ordenadores. Una cifra, años sin pasarse. Este es el juego. No se pasen. Pues vamos a ver las pantallas. 141 ediciones, 150. Ángel, la cifra mayor, 150. Fíjate, Lisenda, ¿eh? Lo que acaba de marcar Ángel. Sí, 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 sí. Y teniendo en cuenta que, vamos, no se celebró en 13 ocasiones debido a Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. En 2020 también suspendió por la pandemia. Bien, pues la primera edición se disputó, con solo ocho jugadores, en 1860. Es decir, ¡150 ediciones! ¡150! Respuesta exacta. Exacta. Ángel, confieso que a veces leo prensa deportiva. No todo es literatura. ¡Qué bueno, qué bueno! Sensacional. ¿Conocía el dato? Sí, sí. ¿Conocía este dato? Miguel Ángel, lea prensa deportiva. También. Sensacional, ha dado la respuesta exacta. Dos puntos para el equipo. Rojo, enhorabuena. Muy bien, Ángel Olaso. Ahí está, con el mundo del golf. Esa, 150 ediciones. Bravo, bravo. 14-21, en este momento, cambio de concursantes. Entran Valentín y Ángel Mata. ¿Ustedes suelen leer sobre los nombres que se utilizan habitualmente en España? ¿Los nombres que se ponen a las niñas, a los niños que nacen en España? ¿Leen? ¿Lee, Valentín? De esto, no, hace 20 y pico años sí que leía, para no coincidir mucho con los nombres de mis hijos. Claro, claro. Pero ahora ya... Los nombres de sus hijos, que son Sergio y Blanca. Sergio y Blanca. Sergio y Blanca. Bueno, pues atención, porque no vamos a hablar de Sergios ni de Blancas, que en una época, pues probablemente, Elisenda, eran nombres de moda. Sin duda alguna, no, no, no. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de anabelenes que hay por España desde que la gran Anabelén comenzó a cantar, que por cierto es nombre artístico, porque se llama Pilar Cuesta. Pero, aún así, Anabelén, pues hay muchas niñas que se llaman Anabelén, tal cual. No hablaremos tampoco de Anabelénes. A ver. La popular serie, atención, Juego de Tronos, también ha dejado su huella. ¿Cuántas niñas se llaman Generis en España, en honor a uno de los personajes de la serie que ustedes siguen? ¿Verdad, Ángel? Sí, claro. Claro, sí. A mí no se me ocurriría llamar a mi hija así, pero bueno. Pero bueno. Yo soy más de Aria. Ah, bueno, bueno. Para gustos. Atención, atención, porque Pilar, Pilar tiene la pista. Adelante, Pilar. Aparecen nombres nuevos y desaparecen otros antiguos. Si nos fijamos en las mujeres que se llaman Segismunda, en España encontraremos solo 22. Las Generis superan a las Egismundas en más de ocho veces. ¿Pero cuántas? Piensen. ¿Más de ocho? Ocho veces. Esta es la pista. Gracias, Pilar. Tomen nota, vayan pensando, pensando con la pista de Pilar. Atención a escribir ya. Resultados ahí, en los ordenadores. ¿Cuántas niñas se llaman Generis en España, en honor a uno de los personajes de Juego de Tronos? Tenemos 183. Y de nuevo, el equipo rojo con la cifra mayor, 190. A ver si exactamente son 190 también. Ay, ay, ay. Sería, sería curioso, Jordi. Bueno, como curiosidad, por curioso, ya no quedan mujeres que se llamen como la reina Doña Urraca. La última mujer que llevaba ese nombre falleció en 2013. Y las fans de la rubia Danerys Targaryen son 189. ¡Oh, por una, Valentín! Por una se ha pasado. Una que quizás la próxima semana se llamará así, pero esta no. Los datos que tenemos hoy, a fecha de hoy. Muy bien, muy bien, el cálculo. Ángel, Ángel, como es seguidor de la serie, ha pensado, venga, no llegó a 180. Vieron el final y ya dijeron que ya no más. ¡Bravo! Tres puntitos para el equipo azul. Ahí están en el marcador. Gracias. Importantes puntos, porque el equipo alcanza ahora 17. Se va acercando al equipo rojo, que tiene 21 puntos. A ver qué ocurre, que ahora llega la tercera pregunta, tema, no os paséis valorado, en cuatro puntos. Juegan Jaime y Manuel. Concursantes, hay que afinar, afinar en los números, en los cálculos, porque hay cuatro puntos, son muy importantes. Si el equipo azul consigue esos cuatro puntos, ya ven cómo está el marcador. A ver si vamos al empate. Bueno, pues, ¿verdad que qué rabia, qué rabia encontrarse en medio de un atasco? A veces es inevitable y, claro, hay que tener mucha paciencia. Sí, señor Hurtado, pero vamos a hablar de un gran atasco. El atasco más largo registrado, teniendo en cuenta los kilómetros de distancia que abarcó. Se produjo en Francia en 1980. ¡Ah, caramba! En los años 80. Imagínense, en Francia, sí. Y esta es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros de atasco se registraron aquel 16 de febrero de 1980 en la autopista entre Lyon y París? Ahí estaba Pilar, sí. Pasó esa experiencia. Tengan muy en cuenta que la distancia por carretera entre Lyon y París es de aproximadamente 465 kilómetros. Aquel día 16 de febrero de 1980, más de un tercio de esa distancia fue un puro atasco. ¡Caramba! Esa es la pista. Piencen, calculen. Aquel día de 1980, del mes de febrero, más de un tercio de esa distancia, distancia Lyon-París, fue puro atasco. Cálculo, cálculo, atención, escriban ya en sus ordenadores personales, por favor, sin pasarse. Este es el juego. ¿Se imaginan cuántos kilómetros de atasco? Y estos son los resultados. 160. La cifra menor, la del equipo rojo. 176. Es la cifra mayor, la del equipo azul. Se habrá pasado, Manuel, con esa cifra. Ahí está. Hay una gran diferencia entre los dos equipos. Bueno, aquí el 16 de febrero de 1980 se preguntaron por qué se atascó, porque miles de personas volvían a París tras pasar las vacaciones en los Alpes. Fueron tantas que ocuparon... ¡176 kilómetros! ¡176! ¡Increíble! Manuel, Manuel, a ver, esto tiene que... una explicación, merece una explicación. ¿Estaba ahí? Sí, casi, casi. ¿Febrero del 80? ¿También lo había leído? No. ¿Ha sido un cálculo? ¿El cálculo qué ha hecho? Una aproximación. Mira, ha habido suerte. Una aproximación. Ingeniero técnico informático. Hay que ver qué aproximación. Exacta, la cifra exacta. Se quedó cortito. Jaime, se ha quedado cortito. Enhorabuena, Manuel. Increíble, increíble este dato. Es increíble. Muy bien ese cálculo. Por lo tanto, cuatro puntos muy merecidos para el equipo azul hoy en este sábado. Y atención, empate en el marcador. Empate a 21. Empate a 21.